El taxi de la señorita liebre. Peppa y George están de compras con mamá cerdita. Esas son muchas compras. Son para abuelo cerdito. Recuerda que mi abuela se va a ir de vacaciones. Ah, ya veo. Esas son muchas compras. Son las cosas que pidió la abuela. ¿Dónde está el auto? No traje el auto. No pensé que fueran a comprar tantas cosas. Oh, entonces pediré un taxi. Hola, ¿servicio de taxis? Un taxi pasará por ustedes. Disculpe, tengo que salir un momento. Vuelvo enseguida. ¿Servicio de taxi? ¿A dónde los llevo? A la casa del abuelo y abuela cerdito. Por supuesto, suban. Veo que fueron de compras. Es la temporada de compras. Hay compras aquí, hay compras acá. Señorita liebre, ¿por qué está hablando tanto? Es lo que hacen los taxistas, Peppa. Ah. Por ejemplo, el señor Papas me pidió un servicio. Yo pensé que él iba a... Abuela cerdita se va a ir por unos días. Abuelo cerdito se va a quedar solo. Esta es una lata. Para sacar la comida necesitas esto. Un abrelatas. Sé lo que es eso, abuela cerdita. Si quieres hervir un huevo, llena una olla con agua. Sí, sí, ya lo sé. Abuela cerdita. Hola, pequeñines. Traemos las compras. Pero, ¿por qué no estás en el aeropuerto? Ya voy. Estoy pidiendo un taxi. ¿Servicio de taxis? Hola, abuela cerdita. Quiero ir al aeropuerto ahora. Por supuesto. Suba. Gracias. Papi, ¿podemos despedir a la abuela en el aeropuerto? Está bien. Adiós. Adiós. ¿Así que van al aeropuerto? Sí. Y de hecho, tenemos un poco de prisa. Prisas por aquí, prisas por acá. ¿Por qué la gente siempre trae prisa? La abuela cerdita tiene un vuelo. Sí va a ir de vacaciones. ¿Vacaciones? Pero si nunca tengo tiempo para eso. Estoy muy ocupada con la prisa. Señorita Liebre, ¿está hablando como taxista de nuevo? Sí. El taxi ha llegado al aeropuerto. Adiós, pequeñines. Adiós, abuela. Adiós. Pepe y George se despiden de la abuela cerdita. Aparece Papá Lobo. ¡Taxi! Suba. Adiós, Papá Lobo. Pepe y George disfrutan despedir a la gente. Adiós. Adiós. Papi, ¿cómo nos iremos a casa? En el taxi. Oh, ya se fue. ¿Regresando de vacaciones? En verdad estoy cansado. ¿Le molesta si no charlamos? Charlar, sí. La gente charla demasiado últimamente. Charlar, charlar, charlar. Y hay quienes pueden charlar por horas y ni siquiera respirar. Por ejemplo, mi hermana puede charlar. Hola, servicio de taxi. Hola. ¿Nos podría recoger en el aeropuerto, por favor? ¿Aeropuerto? Por supuesto. ¡Alto! Hola, señor Toribio. ¿Está arreglando la calle? ¡No! Tengo que ir a arreglar el aeropuerto. Pero mi camioneta se descompuso. Yo voy al aeropuerto. Suba. ¿Trae equipaje? ¡Solo la tierra! El taxi de la señorita Liebre está lleno de tierra. ¡Adiós, jefe! ¡Hola, jefe! ¡Hola, chicos! ¡Aquí está la tierra! ¡Gracias, señorita Liebre! No hay de qué. Llévenos a casa, por favor, señorita Liebre. Por supuesto. Servidos, mi último servicio de taxi por hoy. Ahora podrá ir a casa y descansar. ¡Ja! Ojalá fuera tan fácil. Disculpen por la espera. Es solo otro día de trabajo para la señorita Liebre. ¡Paseo en tren! Hoy, Peppa y sus amigos irán de paseo en tren. El señor conejo es el jefe de estación. ¿Cuántos boletos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez boletos infantiles y uno para la maestra, por favor. Ahora, niños, no pierdan estos boletos. ¿Puedo ver sus boletos, por favor? ¡Ah! ¡Perdí mi boleto! ¡Ay, querido Pedro! Debes tener más cuidado. ¡Ahí está su boleto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Trata de no perderlo! ¡Ahí viene el tren! ¡Chu, chu! La señora coneja es la conductora del tren. ¡Todos a bordo! ¡Sí! Chu, cu, chu, chu, cu, chu, el tren avanza ya. Y el vapor, y el vapor, sal, cielo, sube ya. Les voy a dar unas hojas de actividades. ¡Oh! Los niños tienen que marcar todo lo que está en la hoja de actividades. ¡Un barco! ¡Un semáforo! ¡Y un túnel! ¡Estoy viendo árboles! ¿En la lista hay árboles? ¡Ah, no! ¡Veo las nubes! ¿Hay nubes en la lista? ¡No! ¡Estoy viendo a Gran Perro! ¡Hola a todos! ¡Hola, Gran Perro! ¿Está Gran Perro en la lista? ¡Sería una tontería que mi abuelo estuviera en la lista! ¡Pero va navegando en un barco! ¡Y hay un barco en la lista! ¡Sí! ¡Todos marcan al barco en la lista de actividades! ¡Boletos, por favor! ¡El señor conejo viene a revisar que todos tengan sus boletos! ¡Oh, creo que perdí mi boleto! ¡Oh, y ahora qué hacemos! ¡Meow! ¡Aquí está tu boleto, Pedro! ¡Estaba sentado sobre él! ¡Trata de no perderlo de nuevo, Pedro! ¡El tren sube muy lento la colina! ¡Pero ahora baja muy rápido! ¡Señora Cacela, no me siento muy bien! ¿Me puede ir adelante, por favor? ¡Sí, Pedro! ¡Puedes ir a la parte delantera del tren! ¡Hola, ¿qué tal, Pedro? Parece que no te sientes bien. ¿Te gustaría conducir el tren por un rato? ¡Sí, por favor! ¡Chup, chup, chup! ¡Chup, chup, chup! ¡El tren avanza ya! ¡Y el vapor, y el vapor! ¡Al cielo sube ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Un semáforo! ¡Ese está en nuestra lista! ¡Hurra! Todos marcan en la lista de actividades el semáforo. La luz indica al tren que se detenga para que alguien importante pueda cruzar. ¡Es la señora Pata! ¡Con sus amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Oh, todavía no hemos visto un túnel. ¡Oh! ¡Ey! ¡Todo está oscuro! ¡Estamos en un túnel! ¡Ja, ja, ja! El túnel es lo último que hay en la lista. ¡Chupi! ¡Ja, ja, ja! ¡Última parada! ¡Fin del camino! ¡Todos bajen ahora! Señora Gacela, ¿cómo vamos a volver a casa? ¡Peppa! ¡Llegamos al mismo lugar! El tren hizo el recorrido en círculos. ¡Boletos, por favor! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Pedro perdió otra vez su boleto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pedro, ¿me das mi gorra, por favor? ¡Ahí está el boleto de Pedro! ¡Ahí está el boleto de Pedro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mundo miniatura. Mamá y papá cerdito llevan a Peppa, George y Susie a visitar mundo miniatura. Papi, ¿qué es un mundo miniatura? Es un mundo igual al mundo real, Peppa, pero muy pequeño. Será divertido y educacional. ¿Es real? ¿Con verdadera gente miniatura que vive en él? No, es solo un juego. Si todo ahí es miniatura y pequeño, entonces seremos gigantes. Y les diremos... Hola, gente miniatura. Y ellos gritarán, ¡Ah, gigantes! No puedo esperar a llegar a ese lugar. ¿Cuál es el problema, señor Toribio? No hay problema, mamá cerdita. Solo que estamos cavando en el camino. ¿Se tardarán mucho? Nos tardaremos lo que sea necesario. Pero hoy iremos al mundo miniatura. Oh, me encanta mundo miniatura. Todo está en miniatura. Y educativo. Eso es importante. Adelante. Gracias, señor Toribio. Gracias. ¡Alto! Pero los dejó pasar a ellos. Pero ellos irán a mundo miniatura. Es importante. Bienvenidos a Mundo Miniatura, donde todo es demasiado pequeño y muy educativo. Asómbrense con el mundo de lugares famosos. ¡Guau! Estas son copias exactas de edificios reales famosos, pero más pequeños. ¡Oh! Este es el Big Ben, y junto a él está la Torre Eiffel. Es muy similar a la verdadera. Y las pirámides, la ópera de Sidney, la Estatua de la Libertad y el Kremlin. Pero estos famosos edificios no están todos en la misma calle en la vida real. ¿Ah, no? Se aprende algo nuevo todos los días. ¡Oh! ¡Miren eso! Esta es la zona acuática. ¡Oh! Tiene pequeños botes. Y hasta una señora liebre miniatura. ¡Bote! ¡Bote! ¡Venga aquí por sus botes! Sí, este es otro de mis tantos trabajos. Esta se parece mucho a la isla de los piratas. Y tiene piratas. ¡Yujú! 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 ¿Qué fue eso? ¡Dinosaurio! ¡Rare! Esta es la tierra de los dinosaurios. ¡Guau! Así es como se veía el mundo hace mucho tiempo, antes de que hubiera casas y autos. ¡Aaah! Este es un tiranosaurio Rex. ¡Aaah! ¡Uuuh! Y por allá hay un Triceratops. ¡Aaah! Uno es herbívoro y el otro es un carnívoro. ¡Oh, miren! Están jugando juntos. Así como lo hacían en su tiempo. ¡Fantástico! Todo aquí es exactamente como fue hace millones de años. Excepto por el tren. ¡Todo se guardó! ¡Ahí está de nuevo, señorita liebre! ¡Conduciendo el tren! ¡A todo va a ver! ¿A dónde va ahora? A la tierra moderna miniatura. ¡Cliquiti clac! ¡Cliquiti clac! ¡El tren puede avanzar! ¡Lanzan nubes por montón! ¡Cliquiti cliquiti clac! ¡Aquí es donde vivimos, Peppa! ¡Sí! Hay casas, autos, colinas y árboles. Y trenes y aviones y botes. Es un mundo ajetreado. Las 24 horas al día. ¡Alto! ¡Oh! ¡Se descompuso! ¡No, no! ¡Miren allá! ¡Alto! ¡Es un señor Toribio Miniatura! ¡Que cabe en el camino! ¡Eso fue lo que nos pasó cuando veníamos aquí! Mundo Miniatura es como el mundo real. Hasta el más pequeño detalle. ¡Estamos cavando el camino! Peppa y las excavadoras. Peppa y George visitarán hoy el mundo de las excavadoras. ¡Excavar, excavar! ¡George ama las excavadoras! ¡Y a mí me gustan también! Y hoy, ambos conducirán excavadoras reales. ¡Guau! ¡Es el señor Papas! ¡Bienvenidos al mundo de las excavadoras! ¡Donde tus sueños de excavar se vuelven realidad! ¡Este es un juego de excavadoras de arena! ¡Oh! Peppa y George, súbanse. Mamá y papá cerdito tendrán que pedalear. ¡Oh! ¡Oh! Ahora, llenen este balde con arena. ¡Qué divertido! ¡Sí, divertido! ¡Excelente trabajo, niños! Ahora, volteen el balde. ¡Golpeamos! ¡Y vuela! ¡Hurra! Peppa y George hicieron un gran castillo de arena. ¡Vamos al siguiente juego! ¡Este es un juego de construir muros! Apilen los bloques para construir un muro. ¡Deprisa, mami! ¡Está bien, Peppa! ¡Pedale más rápido, mami! ¡Lo hago tan rápido como puedo, Peppa! ¡Casi termino! ¡Eso es! ¡Un lindo muro! ¡Aquí viene George con una bola de demolición! ¡Ay, no! ¡George tiró el muro de Peppa! ¡George! ¡Cerdito malo! ¡Oh, construimos y también derribamos! ¡Así es la diversión en el mundo de las excavadoras! ¡Esta es la máquina con grúa! ¡Y esta cómo se juega! ¡Ojalá que no tengamos que pedalear! ¡Papá y mamá cerdito tienen que pedalear! Peppa y George, usen la grúa para ganarse un lindo premio. ¡Uh! Pueden ganar muñecos del señor Papas o de dinosaurios. ¡Dinosaurio! Muy bien, George. Trata de tomar el dinosaurio. ¡Hace cara, George! ¡No! ¡Para allá no! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Abajo! ¡Hurra! ¡Tenemos el dinosaurio! ¡Ah! El muñeco de dinosaurio es muy pesado para la grúa. ¡Oh, oh! ¡Inténtenlo de nuevo! ¡Ay, no! ¡Tenemos un muñeco del señor Papas! ¡Mmm! El muñeco del señor Papas es del peso indicado para la mano mecánica. ¡Qué suerte tuvieron! ¡Y ahora se lo pueden llevar! ¡Ah! Pero lo mejor es que se ganaron también unas insignias de excavadores. Ahora son conductores de excavadoras calificados. ¡Hurra! Gracias por visitar el mundo de las excavadoras, donde todos tus sueños de excavar se vuelven realidad. ¡Adiós! ¡Adiós! Me gustó el mundo de las excavadoras porque pudimos manejar... ¡Alto! Es el señor Toribio. ¿Qué sucede, señor Toribio? Estamos construyendo un muro al otro lado de la calle. ¡Excavar, excavar! Señor Toribio, ¿podemos manejar su excavadora? Oh, me temo que los niños no pueden manejar excavadoras. Pero fuimos al mundo de las excavadoras. Tenemos insignias. Oh, entonces sí. ¡Súmanse! Yo manejaré la excavadora y ustedes harán la importante tarea de presionar los botones. Muy bien. Ahora presiona el botón. ¿Este? ¿Este rojo? ¡No! ¡El verde! La excavadora tiró el nuevo muro. Lo siento, señor Toribio. Construimos y también tiramos cosas. ¡Es parte de la diversión de los excavadores! Peppa y George adoran las excavadoras. ¡Todos adoran las excavadoras! Bicicletas. Es un hermoso día soleado. Peppa y George pasean en sus bicicletas. Es una calabaza muy bonita, papá. Papá se siente muy orgulloso de su calabaza. Las calabazas es lo único que puedo cultivar. Tal vez porque me encanta la tarta de calabaza. ¡Deprisa, George! ¡Danny, Susy y Rebeca! Peppa y sus amigos, Danny Perro, Sucio Oveja y Rebeca Liebre, corren en sus bicicletas. George viene en su triciclo. ¡Viene muy lento! ¡Corremos a la calabaza que cosechó tu papá! Si corremos a la calabaza, debemos tener cuidado de no golpearla fuerte. Papá se pondrá muy triste si la calabaza se arruina. ¡No te preocupes, Peppa! ¡Corramos! ¡Oigan, cuidado con mi calabaza! ¡Viva! Peppa, ten cuidado con la calabaza. Lo siento, papá. ¡Miren a George! ¡Va muy despacio! George usa bicicleta para bebé. ¡Tu bicicleta también es para bebé, Peppa! ¡Todavía tiene ruedas de seguridad! ¡Ya puedo correr sin ruedas de seguridad! ¡Yo también! ¡Y yo! ¡Vamos otra vez a la colina! ¿Tú también vienes, Peppa? No, yo creo que me quedaré aquí. ¡Hasta luego! ¡Adiós! A Peppa le gustaría no tener ruedas de seguridad en su bicicleta. Papá, ya no quiero usar las ruedas de seguridad. ¿Tú crees que ya puedas andar sin ellas? ¡Sí! Muy bien, Peppa. Vamos a quitarlas. Papá quita las ruedas de seguridad de la bicicleta de Peppa. ¿Estás segura de que ya no quieres las ruedas de seguridad? ¡Sí! Pero jamás lo habías hecho antes. ¡Yo lo puedo hacer! ¡Puedo, puedo! ¡Ah! ¡No le veo la gracia! Subir sin ruedas de seguridad no es fácil. ¿Quieres ayuda, Peppa? Sí, por favor, papá. De acuerdo. Lista, firme, aquí vamos. ¡No lo vayas a soltar! No te preocupes, te tengo. Lo estás haciendo bastante bien, Peppa. Espera, papá. ¡Tú sigue pedaleando! Peppa anda sola en bicicleta sin ruedas de seguridad. Papá, tú me soltaste. ¡Ah! ¡Tú corriste sin ayuda un buen rato! ¿Lo hice? En verdad eres bastante buena. ¿Lo soy? ¡Sí lo puedo hacer! ¡Mírenme, mírenme! ¡Puedo andar muy bien en bicicleta! ¡Dani, Susy, Rebeca, miren! ¡Ya no necesito ruedas de seguridad! ¡Mírenme! ¡Hurra! ¡Corramos hacia la calabaza! ¡Peppa, cuidado! ¡Mi calabaza! ¡Yo voy a ganar! Peppa no ve hacia dónde va. ¡Pepa aplastó la calabaza de papá cerdito. Perdón por haber aplastado tu calabaza, papá. No importa la calabaza. Lo que importa es que te encuentres bien. Más adelante tienes que aprender a ver hacia dónde vas. Prometo que lo haré, papá. Bien. En fin. Ahora que la calabaza está abierta, puedo hacer una tarta de calabaza. ¡Adoro la tarta de calabaza! Y ya que papá cosechó una calabaza muy grande, habrá suficiente tarta de calabaza para todo el mundo. ¡Hurra! ¡Un nuevo conejito! Peppa y George juegan con Sucio Oveja y Pedro Pony. Aquí están Rebeca y Richard Conejo. ¡Hola, Rebeca! Tengo un secreto. ¿Qué es? Dime. Mi mamá tiene un bulto en su barriga. ¡Oh! ¿Comió demasiado? No. Tiene un bebé conejo adentro. Mamá Coneja, ¿de verdad tiene un bebé conejo en su barriga? Sí. ¿Te gustaría escucharlo? ¡Sí, por favor! ¿Puedes escuchar cómo late su corazón? ¡Sí! ¡Sí lo escucho! ¡Hace boom, boom, boom! ¡Ay! ¡El bebé se movió! Sí. A veces los bebés dan pataditas. ¿Cómo lo llamará? No lo sé. ¿Ustedes podrían pensar en un hombre? ¡Claro que sí! Hola, mamá Coneja. ¿Quieres una taza de café? No puedo tomar café, pero tengo mucha hambre. ¿Una zanahoria? Estoy cansada de zanahoria. ¿Tienen alguna papa? Sí, sí tenemos. ¿Quizá una papa con jalea? Y queso. Y mermelada de fresa. ¡Oh! ¿Una papa con jalea, queso y mermelada de fresa? ¿Qué mezcla tan extraña de comida? Tenemos que pensar un nombre para el bebé. Sí. Si el bebé es una niña, la llamaremos Rachel Coneja. ¿O qué les parece Ruth Coneja? Roxana Coneja. Sharon Coneja. No creo que sea posible, Pedro. Sharon Coneja no suena muy bien. Me gusta Rosy. Rosy Coneja. ¡Es perfecto! ¿Pero y si fuera un niño? ¡Oh! ¿Qué tal? Rufo Conejo. ¡Oh, Raimundo Conejo! ¡Michael Conejo! ¿Michael Conejo? ¡No, señor! ¡Robbie Conejo! Sí. ¡Robbie Conejo! Gracias por las papas con jalea, queso y mermelada de fresa, mamá cerdita. Fue un placer. Ya pensamos en un nombre para el bebé. Rosy sí es niña y Robbie sí es niño. Son nombres muy hermosos. Es triste que el bebé no pueda tener dos nombres. ¡Oh, mi pancita! Deben ser las cosas extrañas que has estado comiendo. No lo creo, papá Conejo. ¡Ya viene el bebé! ¡Claro! ¡Al hospital! ¡De inmediato! ¡No entren en pánico! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buena suerte! ¿Empacaste lo de la lista? ¡Empaqué todo! ¡Palmohadas! ¡Belas aromáticas! ¡Música de yoga! ¡Y comida para tres días! ¡No entren en pánico! ¡No entren en pánico! ¡Hay alguien aquí! ¡Vamos a tener un bebé! ¡Hola, hermana! ¿Pero qué haces aquí? ¡Voy a tener un bebé! ¿Ya lo olvidaste? ¡Ah, sí! ¡Será mejor que entres! ¿Puedo pasar también? ¡Mu! ¡No olvide estacionar bien su auto! ¡No se preocupe! Tener un bebé siempre tarda mucho tiempo. ¡A un lado todo el mundo! ¡Mi hermana va a tener un bebé! Un hervidor y muchas toallas. Esto será suficiente para algunos días. ¡Ay! ¿Dónde pongo todo esto? ¡En el auto! ¡Ya no lo necesitamos! ¿Qué? ¡Papá! ¡Te perdiste de la diversión! ¿En serio? ¿Y fue niño o niña? ¡Ambos! ¡Porque tenemos gemelos! ¡Guau! Al día siguiente, mamá coneja regresa del hospital. ¡Hola! ¿Puedo ver a los gemelos, por favor? ¡Por supuesto, Peppa! ¡Son niños! ¡Oh, niñas! ¡Ambos! ¡Son un niño y una niña! ¡Se llaman Rosy y Robby! ¡Así que usó los dos nombres! ¡Sí! ¡Rosy coneja y Robby conejo! ¡Son los mejores nombres del mundo! ¡Y nosotros los escogimos! ¡No! El tren del abuelo cerdito. El abuelo cerdito lleva a Peppa y a George a dar un paseo en su trenecito Gertrudis. ¡Me encanta Gertrudis el tren! Y lo bueno es que Gertrudis tiene ruedas de goma, así que no viaja sobre las vías del tren. ¡Podemos ir a donde queramos! ¡El tren del abuelo hace chú, 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 chú. El tren del abuelo hace chú, 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 todo el día. ¡Ja, ja, 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 Una locomotora en miniatura. Ah, está bien. ¡Adiós! ¡Más rápido, abuelo servido! ¡No puedo! Es lo más rápido que puede ir Gertrudis. El tren grande va muy rápido. ¡Ay, no! El tren grande se averió. ¿Qué sucede? Tenemos que ir a trabajar. Hola, señorita conejo. ¿Tiene usted problemas con su tren? No es gracioso, abuelo cerdito. Mis pasajeros tienen que ir a trabajar. Tiene que conseguir un tren que no llegue a averiarse, como Gertrudis. Esa es una buena idea. ¡Sal de ahí! ¿Qué? Tomaré prestado tu tren. ¡Cambio de tren! ¿Pero qué es lo que voy a hacer? Puedes quedarte aquí y reparar mi tren. Bueno, me gusta reparar cosas. ¡Qué divertido! ¡Un tren de juguete! Gertrudis no es un tren de juguete. Es una locomotora en miniatura. ¡Claro! ¡Todos a bordo del tren de juguete! ¿No puede ir más rápido? No, Gertrudis es un tren lento. La señora vaca espera el tren en la próxima estación. ¿Pero qué le pasó al tren grande? ¿Se encogió? ¡No! Es un tren de juguete. Gertrudis no es un tren de juguete. Es una locomotora en miniatura. ¡Vámonos! Al abuelo cerdito le encanta reparar cosas. ¡Cuántas partes y piezas interesantes! ¡Ay, no! ¡Un embotellamiento! Gertrudis puede viajar por el césped. ¡Por supuesto! ¡Adiós a todos! La señorita conejo toma un atajo. Por el estanque de patos. ¡Hola, patos! Por la colina. ¡Vamos, Gertrudis! ¡Tú puedes! Y a la próxima estación. ¡Hola! ¿Dónde está el tren grande? El tren grande se averió. Hoy vamos en el tren de juguete del abuelo cerdito. Gertrudis no es un tren de juguete. ¡Es un locomotor en miniatura! Siguiente parada. La última estación. Esto va aquí y esto va allá. El abuelo cerdito ha reparado el tren. ¡Quedó como nuevo! ¡Última parada! Ahora pueden ir a hacer sus cosas importantes. ¡Espera! Nos tomó tanto tiempo llegar aquí que es hora de ir a casa. ¡Ah! Entonces vamos de regreso. Pero si vamos en Gertrudis, nos tomará mucho tiempo llegar a casa. ¡Hola a todos! Reparé el gran tren. ¡Excelente, abuelo cerdito! ¡Cambio de tren! ¡Vámonos! ¡Esperen! ¿Y qué hay de Gertrudis? No podemos dejarla. ¡Sí, Gertrudis! No se preocupen. También podemos llevarnos el tren de juguete. ¡Gertrudis no es un juguete! ¡Lo sabemos! ¡Es una locomotora en miniatura! Gertrudis es la mejor locomotora de todo el mundo. ¡Cuento para dormir! Es la hora de dormir. Papá Cerdito les lee a Peppa y a George un cuento para dormir. Así que el príncipe, la princesa, el periquito y la rana vivieron felices para siempre. ¡El fin! El cuento ha puesto a dormir a Peppa y a George. Buenas noches, mis cerditos. ¡George está despierto! ¡Dinosaurio! ¡George! ¡Cerdito travieso! ¡Vuelve a dormir! ¡George no tiene sueño! ¡George! ¡La noche es para dormir, no para jugar! ¡Shh! Si quieres te puedo contar un cuento para dormir. Había una vez un pequeño cerdito que se llamaba Georgie Cerdito. Y salió en busca de fortuna. De pronto, llegó a un bosque. ¿Te está gustando el cuento, George? En lo profundo del bosque había una casita. Y dentro de la casa había un tazón de avena. Georgie Cerdito tenía mucha hambre y se comió la avena. ¡Yam, yam, yam! Pero cuando se la terminó, el bebé oso entró y dijo... ¡Oye! ¿Te comiste mi avena mágica? Georgie dijo... ¡Sí! Y el bebé oso dijo... ¡Era avena mágica! ¡Su magia te hará crecer muy grande! Y entonces Georgie Cerdito empezó a crecer. Creció y creció y creció tanto que era más alto que los árboles en el bosque. ¡Fin! ¿Ya tienes sueño, George? ¡No! ¿Ni siquiera un poquito? ¡No! Bueno, seguiré contándote el cuento. El bebé oso le dijo que había una caja llena de tesoros al final del mundo. Pero está muy lejos para mí porque soy muy pequeño. Y Georgie dijo... ¡Yo te llevaré hasta allá! Así que Georgie Cerdito caminó hasta el fin del mundo. Caminó y caminó y caminó... ¿Ya tienes sueño, George? ¡No! Caminó por bosques y montañas y por océanos... ¿Y ya tienes sueño? ¡No! Siguió caminando hasta el fin del mundo. Y encontró una caja llena de tesoros. Y a un gran dragón. Sí. Un enorme dragón verde con alas pequeñas. Y que escupía fuego. Por suerte, era un dragón muy amigable. Y les dijo... ¡Les regalo el tesoro! Pero luego Georgie Cerdito empezó a encogerse. Se encogió y se encogió y se encogió. Hasta que fue el mismo Georgie Cerdito que era antes. ¿Cómo regresaremos ahora? Dijo el bebé oso. Yo puedo llevarlos volando. Dijo el dragón. Así que Georgie Cerdito y el bebé oso subieron a la espalda del dragón... Y salieron volando de regreso a su casita en el bosque. Y luego es el fin. George se durmió. Peppa se durmió. Peppa, ¿qué haces fuera de la cama? La noche es para dormir, no para jugar. Buenas noches, mis cerditos. Dulces sueños. Peppa y George están en sus camas bien dormidos. ¡Sombras! ¡Es un hermoso día! Peppa, George y Rebeca Coneja están jugando al cerdito en medio. ¡Atrápala, Peppa! ¡Atrápala, Rebeca! George es el cerdito en medio. ¡Oh! George quiere atrapar la sombra de la pelota. ¡Ay, George! ¡Esa no es la pelota! ¡Esa es solo la sombra! ¡Mira! Cuando la pelota se mueve, su sombra se mueve también. Tú también tienes sombra, George. George quiere alejarse de su sombra. No puedes alejarte de tu sombra. Tienes que correr de tu sombra. Peppa trata de correr lejos de su sombra. ¡Ay! ¡Sigue ahí! ¡Hola a todos! ¡Hola, Susy! Tratamos de correr de nuestra sombra. ¡Imposible! ¡Nadie puede correr de su sombra! ¡Oh! ¡Tienes que usar un monopatín! ¡Wii! Susy trata de escapar en monopatín de su sombra. ¿Lo ven? ¡Pero tu sombra sigue ahí! ¡Oh! ¡Hola a todos! Él es el señor elefante con Emilia y Edmund. ¡Hola! Tratamos de alejarnos de nuestra sombra. No pueden alejarse de su sombra. ¡Lo sé! ¡No somos lo bastante rápidas! No, Susy. No tiene que ver con lo rápido que corras. ¿Lo ves? ¡Mi sombra sigue debajo de mí! ¡Corra más rápido! Aunque corra más rápido, ¡mi sombra sigue conmigo! Papi, tu sombra es muy grande. Te hace ir muy lento. No es eso, Emilia. Tu sombra siempre está contigo. ¿Por qué? Cuando algo se pone en el camino del sol, hace una sombra así. ¡Oh! Tengo la sombra más grande porque soy más grande. Y George y yo tenemos una sombra más pequeña porque somos los más pequeños. ¡Qué listo, Edmund! ¿Por qué soy un sabiendo? ¿De quién es esa sombra? ¡Es la sombra más grande que hay! ¡Debe ser de un gigante! No es un gigante, Susy. A esa sombra la hace una nube. ¡Guau! ¿Y qué tipo de nube es esa? Eh, es una gran nube. Se llama Estratocúmulo. Sí, así es. Edmund Elefante es un sabiendo. ¡Miren! Nuestra sombra se hace más larga. ¡Oh! Eso es porque el sol está vagando cada vez más. Casi es de noche. Mi sombra se ha ido. Así es, Emilia. Cuando se pone el sol, las sombras se van. Peppa, George, ¡a dormir! ¡Muy bien, papá! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! Es hora de dormir. Estoy un poco triste de que se haya ido mi sombra. No estés triste, Peppa. La luz eléctrica también hace sombras. Y podemos hacer títeres de sombra. Mamá Cerdita usa sus manos para hacer títeres de sombra. ¡Es un pájaro! ¡Escucha cómo canta! Pío, pío, soy un pajarito. Mi turno. Peppa hizo una araña. Me llamó señor Patos Flacas. ¡Uy, qué miedo! George hace un títere de sombra. ¿Qué es eso, George? ¡Dinosaurio! ¡George hizo un dinosaurio! ¡Eso da mucho miedo! Muy bien, George. Es hora de apagar las luces. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, George. Buenas noches, sombras. Buenas noches, sombras. ¡Vamos a saltar! Es un hermoso día soleado. El señor y la señora Canguro han venido de visita. ¿Hola? Buen día, señor Cerdito. Nos conocimos en el aeropuerto. ¿Lo recuerda? Ah, fue hace algún tiempo. Dijo que podíamos visitarlo cuando quisiéramos. ¿Eso dije? Sí. Desde la última vez que nos vimos, tuvimos a Kylie y a Joey. ¡Saluden, niños! ¡Hola! Soy Kylie Canguro. Soy Peppa Cerdita. Y él es mi hermanito, George. Él es mi hermano menor, Joey. Joey vive en la bolsa de mamá Canguro. Esto de viajar da mucha sed. ¿Quieren algo de beber? Sí, por favor. Limonada. Mi favorita. Mmm, eso es muy amable. Tengan, siéntense. ¿Tienen hambre? Yo siempre tengo hambre. No se preocupen. Haré el almuerzo. El señor Canguro va a cocinar el almuerzo en el asador. ¿Alguien quiere mazorca de maíz? Gracias. Deberíamos hacerlo en nuestra casa. Un momento. Esta es nuestra casa. Vamos, Kylie. Vamos a jugar en el jardín. Podemos jugar a mi juego favorito. Saltar y saltar en los charcos de lodo. A mí también me gusta saltar. Primero hay que encontrar un charco. ¡Oh! Parece que no hay charcos de lodo. La tierra está muy seca para que haya charcos de lodo. Ojalá que lloviera. Espero que no llueva. Nos encanta la lluvia. No llueve mucho en nuestra casa. Bueno, si quieren que llueva en este país, hagan un asado. ¡Oh! Aún así podemos saltar. George es muy bueno saltando. Pero yo soy la mejor. Mira esto. Así es como se hace. Ahora tú hazlo, Kylie. Bueno. Los canguros pueden saltar muy alto. ¡Guau! Aquí está Rebeca, conejo. Hola, Rebeca. Te presento a mi amiga Kylie. Hola, Kylie. ¿A qué están jugando? Estamos saltando. Los conejos son los mejores saltando. Mira esto. Bien hecho, Rebeca. Pero no eres tan buena como mi amiga Kylie. ¡Vamos! ¡Haz un salto! No quiero presumir. Hazlo, Kylie. Bueno. ¡Qué alto! Kylie Canguro es la mejor saltando. Aquí está Pedro Pony. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! Ella es mi amiga Kylie Canguro. Es mi amiga. ¡Puede saltar más alto que nadie! Nadie puede saltar más alto que yo. Ni mi saltador súper especial. Muéstrale, Kylie. Pero yo digo que Pedro lo hizo muy bien. ¡Hazlo! Bueno. ¡Guau! Kylie Canguro es la mejor saltando. Yo puedo saltar más alto, pero estoy un poco cansado. ¡Ah! ¡Cielos! ¿Qué fue eso? Está lloviendo. Como dije, si quieren que llueva, hagan un asado. Me temo que tendremos que entrar a la casa. ¿Qué? ¿Y perdernos de la lluvia? El señor Canguro tiene una pequeña sombrilla para cubrir a todos de la lluvia. La comida está lista. ¿Quién tiene hambre? ¡Yo! ¡Yo! ¡Qué sabroso! A Peppa le gusta la mazorca de maíz. A todos les gusta la mazorca de maíz. Miren, dejó de llover. La lluvia hace que todo sea verde y fresco. Y mojado. ¡Y lodoso! Así es como saltas en charcos de lodo. ¡Guau! ¡Se ve divertido! Estoy la mejor saltando. Pero mi amiga Peppa es la mejor de todos saltando en charcos de lodo. Pedro llega tarde. El grupo de Peppa va a hacer un viaje al museo. ¡Ay, no! Pedro Pony no está aquí. Apuesto a que sigue en su cama y en pijama. Pedro está dormido en su cama. A Pedro le gusta dormir. ¡Pedro! ¡Despierta! Llegarás tarde al viaje escolar. Bueno, mamá. ¡Vamos, Pedro! ¿No quieres que te deje el autobús? El autobús sigue esperando a Pedro Pony. Ya no podemos esperar más. Están a punto de cerrar el museo. Bueno, vámonos. ¡Ay! ¡No hay nadie aquí! Quizá llegamos temprano. No, Pedro nos dejó el autobús. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Hay que alcanzarlos! Pedro siempre llega tarde. ¡Mira! ¡Nos persigue un carro! ¡Hola, señora Pony! ¡Paren el autobús! ¡Pedro está aquí! Lo siento, señora Gacela. Me quedé dormido. ¡Ay, Pedro! Sí que te gusta dormir. ¡Oh! Sí, señora Gacela. ¡Al museo! Nada puede detenernos. ¡Ah! Señora Gacela, tengo que ir al baño. ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Yo también! Es el taller de Gran Perro. ¿Qué necesita? ¿Gasolina o diésel? El baño, por favor. ¿Estás segura que no quiere combustible? No. No hemos ido a ningún lado aún. Bien. Siguiente parada. El museo. Eh, ¿dónde está Pedro? Bombas de combustible. ¡Qué interesante! ¡Oh! ¡Vámonos, Pedro! ¡Adiós! Espero que lleguemos al museo antes de que lo cierren. Aquí está el museo. El señor Liebre está a punto de cerrar. Hola, señor Liebre. Quisiéramos ver el museo, por favor. Estábamos cerrando, pero creo que puedo darles un recorrido rápido. Esta es la sala del rey y la reina, lleno de cosas viejas. ¡Oh! Mmm. ¡Qué interesante! Aquí hay dinosaurios gigantes muy bonitos. ¡Ah! ¡Asombroso! Cohetes espaciales y otras cosas. ¡Guau! Y detrás de esa puerta está el lugar más maravilloso de todos. Es el mundo fantástico en el que viven. Gracias, señor Liebre. Fue un placer. Adiós. Bien. Hora de irnos, niños. ¿Dónde está Pedro? ¡Oh! ¡Pedro! Un molusco. ¡Qué interesante! ¡Vámonos, Pedro! ¿O te dejará el autobús? ¿A dónde fueron todos? El autobús se fue. No te preocupes. La señorita Liebre se dará cuenta que nos dejó. ¡Bom, bing, boom! ¡Bing, bom, bing! ¡Bing, bom, bing, bing, bom, bing, boom! Ahora todos. ¡Bom, bing, bom! Nadie se ha dado cuenta que dejaron a la señora Gacela y a Pedro Pony. ¡Bom, bing, bom, bing, bom! ¡Ay! ¿Los dejó el autobús? Señor Liebre, soy una maestra. Necesito su carro. ¡Vamos, Pedro! Tomaremos un atajo. ¡Hola, patos! La señora Gacela y Pedro llegaron al grupo de juegos. ¿Dónde está el autobús? Quizá llegamos temprano. Sí, Pedro. Esta vez llegaste temprano. ¡Guau! ¡Pedro llegó temprano! Sí. Y ustedes, tarde, tortugas. A Pedro le gusta llegar temprano. A todos les gusta llegar temprano. La casa de Papá Cerdito. Papá Cerdito trabaja duro en su estudio. ¿Qué estás haciendo, papi? Construyo una nueva casa. Pero es muy pequeña. ¿Es una casa para duendes y hadas? ¡Oh, no! Este es un modelo. La casa verdadera será más grande. Y este es un dibujo de lo que hay que construir. Creo que le hace falta algo, papi. ¡Listo! Peppa dibujó un columpio para el jardín de la casa. ¡Perfecto! ¿Quieres visitar mi nueva casa? ¡Sí, por favor! Papá Cerdito lleva a Peppa y a George a ver la casa que está construyendo. Aquí estamos. Pero, papi, aquí no hay nada. Eso es porque la construcción aún no comienza. ¡Excavatora! Ahí está el señor Toro y sus amigos. El señor Toro ha llegado a construir la nueva casa. ¿No la construyes tu, papá? Ya hice la parte más difícil. El señor Toro solo tiene que seguir mis instrucciones. Hola, papá Cerdito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un estacionamiento? ¿Una piscina? ¿Una estación espacial? Una casa. ¿Puede hacerla exactamente como esta, por favor? Pero más grande. Papá Cerdito quiere una casa. ¿Va a estar hecha de paja? ¿O de palos? ¿O de ladrillos, papá Cerdito? Ladrillos, por favor. ¡Buena elección! Y no olvide el columpia. No te preocupes, Peppa. No lo olvidaremos. ¿Puedo ayudar? George también quiere ayudar. Ahora, George, ¿puedes poner un poco de mortero aquí? ¡Eso parece lodo pegajoso! El mortero es un tipo especial de lodo que sirve para pegar los ladrillos. Peppa, ¿quieres poner el primer ladrillo? ¡Sí, por favor! ¡Bien hecho! Yo haré el resto. Hay que poner los ladrillos derechos y nivelados, ¿ves? Línea tras línea. ¡Eso tardará! ¡Mucho! ¡Sí! ¿Pero va a terminar hoy? ¡Oh, no! No puedes hacer una casa en un día. La terminaremos mañana. Bueno, hasta mañana, señor toro. ¡Adiós! ¡Adiós! George puso un lodo pegajoso. Y yo puse un ladrillo encima. Eso suena muy emocionante. Ahora cierren los ojos y a dormir. Ya es de mañana. Peppa y George no pueden esperar a ver la nueva casa. ¡Terminaron! ¡Casi terminaron! Solo hay que inspeccionarla. El señor conejo es el inspector de construcción. Muy bien. Pero esperen. No está terminada. ¿Qué? ¡Olvidaron el columpio! ¡Mu! ¡No podíamos olvidarlo! ¡Gracias, señor toro! Ahora está lista para que se muden los nuevos vecinos. ¿Vecinos? Sí, Peppa. Tenemos nuevos vecinos. El señor lobo y su familia van a mudarse a su nuevo hogar. ¡Oh, mira! ¡Cerditos! ¡Hola! Soy Wendy Lobita. Soy Peppa la Cerdita. Gracias por construir nuestra casa, papá Cerdito. Está hecha de paja, palos. Está hecha de ladrillos. Veamos qué tan fuerte es. Soplaré, soplaré y so... ¡Qué fuerte! ¿De qué dijo que está hecha la casa, señor Cerdito? De ladrillo. Así que ni siquiera lo piense. ¡Oh! ¡Un columpio! ¡Esa fue mi idea! ¡Es muy buena! Ahora tú sube. ¿Puedes embujarme? No. Mejor soplaré y soplaré. La biblioteca. Es hora de dormir. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, George. ¿Me cuentas un cuento, por favor? Sí. Les voy a leer el libro del mono rojo. ¡Pero siempre lees el mismo! El mono rojo se baña, se lava los dientes y se va a dormir. Ah, sí. Así es, Peppa. Mejor escojo otro cuento. El tigre azul, la araña verde, el pingüino naranja. ¿Y cuál es este? El maravilloso mundo del concreto. Ese es el que estaba buscando. Entonces es tuyo, papi. Es un libro que saqué de la biblioteca. ¿Qué es biblioteca, papá? Es un lugar donde te prestan libros y cuando terminas de leerlos, los regresas. Pero creo que a ti se te olvidó entregar este. Lo tengo desde hace mucho tiempo. No importa. Mañana lo puedes entregar. Pero ahora hay que dormir. Sí. Pero que papá lea ese cuento. Este no es un cuento, Peppa. Papi, léelo, por favor. De acuerdo. El maravilloso mundo del concreto. El concreto es un material de construcción hecho de arena, agua y sustancias químicas. Capítulo 1. La arena. Peppa, George y mamá cerdita se han quedado dormidos. Ya amaneció. Peppa y su familia van a la biblioteca. ¡Guau! ¿Cuántos libros hay aquí? ¡Shh! Peppa, tienes que guardar silencio en la biblioteca. ¿Por qué? Porque la gente viene a leer aquí para no escuchar ruido. ¡El siguiente, por favor! La señora coneja es la bibliotecaria. Hola, mamá cerdita. ¿Vienes a entregar esos libros? Sí, señora coneja. Muy bien. ¿Por qué la computadora hace así? Revisa si ustedes no se han quedado con los libros por mucho tiempo. Ah, este lo tenía que entregar desde hace mucho tiempo. No te preocupes, papá cerdito. No creo que sea para tanto. ¡Cielos! ¿Qué es esto? Ya has tenido este libro durante diez años. ¡Qué mal, papá! Lo siento, señora coneja. Todo está bien. Ahora ya puedes llevarte otro libro. Señora coneja, ¿podemos llevarnos un libro, George y yo? Claro. Vengan. La sección infantil es esta. ¡Ay, mira! Hay de hadas, de flores y de vestidos. Hola, Peppa. Ah, hola, Dani. Me llevo prestado un libro de fútbol. Hola, Peppa. Hola, Susy. Tomé un libro de enfermeras. George eligió un libro de dinosaurios. ¿Dinosaurio? ¡Miren lo que encontré! Todo lo que tiene que saber del mundo del concreto. Aquí hay más libros del mono rojo. Ese libro ya me lo sé y me aburro. Pero esta es otra historia. Se ve muy divertida. Yo creo que no, mamá. Érase una vez un mono rojo que... Que se bañó, se lavó los dientes y se fue a dormir. No, se subió a un cohete espacial y se fue a la luna. ¡Oh! Tuvo un día de campo con un dinosaurio. Nadó en el mar y escaló la montaña más alta. Tuvo un día muy ocupado. Y fin. ¡Guau! ¡Léalo otra vez! Podemos llevarlo prestado y leerlo en casa, Peppa. Pero quería llevarme este libro o este otro. Puedes llevarte los tres libros si quieres, Peppa. ¡Yupi! Pero tienes que recordar que debes regresarlos a tiempo. Sí, señora coneja. ¿Y tú? También debes recordar regresar ese libro, papá cerdito. Yo me encargaré de que no se le olvide. Sí, Peppa. De eso estoy seguro. ¡Oh! 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 ¡Paseo en tren! Hoy Peppa y sus amigos irán de paseo en tren. El señor conejo es el jefe de estación. ¿Cuántos boletos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez boletos infantiles y uno para la maestra, por favor. Ahora, niños, no pierdan estos boletos. ¿Puedo ver sus boletos, por favor? ¡Ah! Perdí mi boleto. Ay, querido Pedro. Debes tener más cuidado. ¡Ahí está su boleto! Trata de no perderlo. ¡Ahí viene el tren! ¡Chu, chu! La señora coneja es la conductora del tren. ¡Todos a bordo! ¡Sí! ¡Chu, cu, chu, 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 el tren avanza ya! Y el vapor, y el vapor, sal, cielo, sube ya. Les voy a dar unas hojas de actividades. ¡Oh! Los niños tienen que marcar todo lo que está en la hoja de actividades. ¡Un barco! ¡Un semáforo! ¡Y un túnel! ¡Estoy viendo árboles! ¿En la lista hay árboles? ¡Ah, no! ¡Veo las nubes! ¿Hay nubes en la lista? ¡No! ¡Estoy viendo a Gran Perro! ¡Hola a todos! ¡Hola, Gran Perro! ¿Está Gran Perro en la lista? Sería una tontería que mi abuelo estuviera en la lista. Pero va navegando en un barco. ¿Y hay un barco en la lista? ¡Sí! Todos marcan al barco en la lista de actividades. ¡Boletos, por favor! El señor Conejo viene a revisar que todos tengan sus boletos. ¡Oh! Creo que perdí mi boleto. ¡Oh! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Meow! ¡Aquí está tu boleto, Pedro! ¡Estabas sentado sobre él! Trata de no perderlo de nuevo, Pedro. ¡El tren sube muy lento la colina! ¡Sí! ¡Pero ahora baja muy rápido! Señora Cacela, no me siento muy bien. ¿Me puede ir adelante, por favor? ¡Sí, Pedro! Puedes ir a la parte delantera del tren. ¡Hey! Hola, ¿qué tal, Pedro? Parece que no te sientes bien. ¿Te gustaría conducir el tren por un rato? ¡Sí, por favor! ¡Chup, chup, chup! ¡Chup, chup, chup! ¡El tren avanza ya! ¡Y el vapor, y el vapor al cielo sube ya! ¡Un semáforo! ¡Ese está en nuestra lista! ¡Hurra! Todos marcan en la lista de actividades el semáforo. La luz indica al tren que se detenga para que alguien importante pueda cruzar. ¡Es la señora Pata! ¡Con sus amigos! ¡Oh! Todavía no hemos visto un túnel. ¡Ey! ¡Todo está oscuro! ¡Estamos en un túnel! ¡El túnel es lo último que hay en la lista! ¡Chupi! ¡Última parada! ¡Fin del camino! ¡Todos bajen ahora! Señora Gacela, ¿cómo vamos a volver a casa? ¡Peppa! ¡Llegamos al mismo lugar! El tren hizo el recorrido en círculos. ¡Moletos, por favor! ¡Pedro perdió otra vez su boleto! ¡Pedro! ¿Me das mi gorra, por favor? ¡Ahí está el boleto de Pedro! ¡Ah! ¡Ahí es donde lo guardé! ¡El carnaval! Peppa y su familia vinieron a ver el carnaval. ¡Hola! Aquí están Sucio Oveja y Molitob. ¡Hola, Peppa! ¿También vinieron a ver el carnaval? ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Será increíble! ¡Habrá dragones que escupen fuego! ¡Y volarán seres mágicos! Esperemos que sea muy increíble. ¿Pero qué es eso? ¿Ya comenzó? ¡No! Solo están limpiando el camino antes de que venga el carnaval. ¡Oh! Aunque suena bastante bien. Están usando escobas y cestos de basura para hacer música. ¡El carnaval ha comenzado! Aquí viene el señor Toribio y su banda de jazz. Y después el señor Pony, el oculista. ¡Hola! ¡Miren! ¡Pedro viene en el carro! ¡Hola! ¡Hola, Pedro! Desearía desfilar en el carnaval. Yo también, Peppa. ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Hola! ¡Guau! ¡Hay un bote navegando en el camino! Es el Capitán Perro y Dani Perro. ¡Mu, mu! ¡Oh, miren! Es el servicio de rescate de la señorita Liebre. ¿Dónde está la señorita Liebre? La señorita Liebre es la reina del carnaval. Pero no está haciendo nada en realidad. A diferencia de los trabajos que normalmente hace la señorita Liebre. Probablemente está muy feliz de descansar un poco. Aquí viene el señor Papas. Por favor, denle la bienvenida a su amigo... ¡El señor Papas! El señor Papas tiene un gran globo atado a la parte trasera de su auto. ¡Guau! Ese debe ser el globo más grande del mundo. Arriba, abajo, arriba, abajo. Ahora todos juntos. ¡El señor Papas está en la ciudad! ¡Ay, no! El hilo se soltó. ¡Ah! ¡Mi globo! ¡Está bien! ¡Ya lo tengo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Ayuda! Debemos llamar al servicio de rescate. Hola. ¿Servicio de rescate de la señorita Liebre? El señor Papas está colgando de un globo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Iré de inmediato. Esperen. No podré rescatarlo con esta ropa. ¿Quién quiere ser la reina del carnaval mientras voy al rescate? ¡Yo! 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 Aquí tienen. Creo que yo debo ser la reina porque soy muy buena dando órdenes. ¡Yo también puedo dar órdenes! Yo debo ser la reina porque soy la mejor saludando. ¿Por qué no se turnan para ser todas reinas? Muy bien. Yo usaré la corona. Yo me sentaré en el trono. Yo usaré la capa. ¡Ayuda! ¡Ayuda! La señorita Liebre irá a rescatar al señor Papas. Yo llegaré a usted desde abajo. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ay! Lo siento, señor Papas. Espere. Voy por arriba. ¡Señorita Liebre! ¿Cuál es su plan? Nunca tengo un plan. Solo me las arreglo sobre la marcha. Autopiloto encendido. Que tengan buen día. El autopiloto hace que el helicóptero vuele solo. ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora, ¿cómo podremos bajar este globo? ¿Lo reviento? ¡No! ¡No reviente el globo! Ya sé. Desataré el nudo. La señorita Liebre dejará salir el aire del globo. ¡Espere! ¡Espere! ¡Eso es! La señorita Liebre rescató al señor Papas. ¡Gracias! ¡Hurra! Ahora puedo volver a ser la reina del carnaval. ¡Oh! Creo que ya tenemos tres reinas del carnaval. Este es el mejor carnaval de todos. Peppa adora los carnavales. ¡Todos adoran los carnavales! Las cuevas. Hoy Peppa y su familia visitarán las cuevas. Molly Top también está de visita. Hola, Molly. Qué emoción visitar las cuevas, ¿no? Sí. Ya quiero ver el Paseo de la Muerte. Ah, ¿Paseo de la Muerte? ¿Qué es eso? No lo sé, pero suena bien. Hola. Aquí está el señor Liebre. Yo seré su guía. Por favor, pónganse sus cascos de seguridad. ¿Las cuevas son peligrosas? Para nada. Síganme en este recorrido totalmente seguro. Bien. Toda esa charla del Paseo de la Muerte me preocupó un poco. ¡Yo seré su guía! Aquí está el Abuelo Conejo. ¡Vamos a esta loca y salvaje aventura! Oh, ¿nos ponemos los cascos de seguridad? ¿Por qué no? ¿Alguien tiene algún problema con ir a un lugar subterráneo? Ah, no me gustan los lugares pequeños y oscuros. Como una cueva, por ejemplo. Y a mí no me gustan las alturas. Ya veo. ¿Debo saber algo más? A nosotros nos encantan los lugares emocionantes. ¡Perfecto! Estas cuevas son demasiado emocionantes. Por favor, síganme. Estos escalones nos llevarán a las cuevas. ¡Qué divertido! Sí, de hecho es muy divertido. Me alegra no saber lo profundo que estamos. Estamos a 100 metros bajo tierra ahora. Imaginen todas las toneladas de rocas que están arriba de nuestras cabezas. ¡Qué bien! ¡Bienvenidos a las cuevas! ¡Wow! ¡Qué linda y brillante! ¡Fantástico! ¡Miren! ¡Hay un pequeño bote! ¡Todos a bordo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Saben qué? Esta cueva es demasiado grande y hermosa, que no me siento mal de estar aquí abajo. Ahora pasaremos por un diminuto túnel. ¡Ah! Puede ser un poco reducido. ¡Tomen aire! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora salgamos del bote. La verdad, no lo disfruté mucho. No se preocupe. No pasaremos por otro túnel. Bien. Solo debemos cruzar esa grieta. ¡Wow! ¡Parece una gran caída! Sí, es muy profunda. Les mostraré. Miren cuánto se tarda esa roca en llegar al fondo. ¡Wow! Pero, ¿cómo vamos a cruzar? ¿Han escuchado del paseo de la muerte? Molito dijo que el paseo de la muerte era lo mejor. Ah, exactamente, ¿qué es el paseo de la muerte? Nada de qué preocuparse. Es una tirolesa sobre esta grieta y que nos llevará a la parte más profunda de las cuevas. ¡Oh, qué bien! Es muy divertido. Y, por supuesto, completamente seguro. ¡Wow! ¡Wii! No me gustan mucho las alturas. No hay otra manera de... ¡No me ven en el otro lado! ¡Espérenme! Si eso no es lo más salvaje del mundo, no sé qué será. ¡Fue increíble! ¿Te gustó el paseo, papi? Eh, sí. Aquí es el punto más profundo de las cuevas y donde nuestro recorrido termina. ¿Alguna pregunta? Eh, ¿cómo salimos? Oh, buena pregunta. Tomaremos el ascensor. ¡Ya llegamos! ¡De nuevo en la superficie! ¡Ah! ¡La luz del sol! Bienvenidos a la tienda de recuerdos. Mira, hay una foto de nosotros en el paseo de la muerte. Papi, te ves muy gracioso. Recordarán el paseo de la muerte por siempre. Gracias, señora Liebre. ¡Peppa adora las cuevas! ¡Todos adoran las cuevas! ¡La ropa nueva de George! Es un hermoso día soleado. Peppa y George están jugando en el jardín. ¡Charcos de lodo! Peppa y George adoran saltar en los charcos de lodo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! George, estás cubierto de lodo. ¡Ja, ja, ja! Peppa, George. ¡Ja, ja, ja! George, no puede ser. Eres un cerdito lleno de lodo. ¡Ja, ja, ja! Necesitas un baño. Y tendremos que lavar tu ropa. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! George toma un baño en la tina. ¡Ja, ja, ja! La ropa de George se lava en la lavadora. Creo que debemos lavar esta ropa mil veces. La ropa de George tiene muchos agujeros. Cuando lavas la ropa mil veces, le salen agujeros. ¡Ja, ja, ja! Hola, señorita Liebre. ¿En qué puedo ayudarla? Necesitamos ropa nueva para George, por favor. Pues tienen suerte. Es una tienda de ropa. ¡Ja, ja, ja! Primero debemos medirte. Ahora levanta tus brazos. George piensa que le hará cosquillas. Te prometo que no te haré cosquillas, George. Muy bien. ¡Qué niño tan fuerte eres! ¿Lo ves, George? La señorita Liebre no te hizo cosquillas, ¿o sí? No, pero yo sí lo haré. George adora las cosquillas. Bien. Busquemos ropa nueva para George. ¿Qué les parece este? No te dará nada de frío. ¡Uh! George, ahora debes entrar al probador, por favor. George está usando un grueso suéter de lana. Te ves encantador, George. No creo que el color blanco sea bueno para jugar en los charcos del lodo. Este no es blanco. Es de todos los colores menos blanco. George, pareces un payaso. ¡No! George no quiere verse como un payaso. Demasiado color. ¿Qué les parece este? Ahora pareces un pingüino. Sí, aún no es del estilo de George. ¿Qué les parece este? Es básicamente como el que usaba antes. Ah, sí. George, ahora sí pareces tú. ¿Qué te parece, George? George. ¡Hurra! A George le gusta su ropa nueva. Papi, ya llegamos. Ah, entonces George no compró ropa nueva. Esta es su ropa nueva, papá cerdito. Identica la anterior, pero sin agujeros. ¡Oh, ya veo! ¿Ahora podemos jugar en el jardín, mamá? Sí, juguemos todos en el jardín. ¡Yupi! Miren, un charco de lodo. Saltemos en él. Salta y salta en los charcos de lodo. Splish, splash, plush, 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 plush. Salpicando aquí y salpicando allá. Splish aquí, splish allá. Todo mundo haciendo splash. Salta y salta en los charcos de lodo. Splish, splash, plush, plush, plush. Splish. George, volviste a ensuciar tu ropa y es nueva. ¡Oh! Pero mira quién habla, Peppa. Solo mira tu ropa. Pero tú también estás cubierto de lodo, papá cerdito. Y también tú, mamá cerdita. Bueno, solo es lodo. Se quitará con una lavada. Si todo lo vamos a lavar, entonces vamos a seguir jugando en el lodo. ¡Sí! Peppa, George, mamá cerdita y papá cerdito adoran jugar en el lodo. Todos adoran jugar en el lodo. George y el patio de juegos. Es de mañana y Peppa y su familia están almorzando. Oh, hay una carta para George. Es una invitación para la fiesta de Richard Liebre. ¡Qué divertido! Yo llevaré a George a la fiesta siempre y cuando no sea en el patio de juegos blandos. Sí, dice que es ahí. ¡Ajá! A Papi no le gusta el patio de juegos blandos porque la última vez se atoró y lo rescató un helicóptero y un camión de bomberos y una grúa. No fue así exactamente, Peppa. Solo fue un helicóptero. Pues a mí me encanta el patio de juegos blandos. Yo iré contigo, George. Llegó la fiesta de Richard Liebre. ¡Ah! Hola, vendré por él más tarde. Estás invitado a quedarte si quieres. ¿Es un patio de juegos blandos? No, gracias. Hola, tú también te puedes quedar si así lo quieres. Nos vemos después. Hola, Mamá Liebre. Hola, Mamá Cerdita. Si no quieres quedarte, lo entenderé. Sí, me quedaré. Nosotros los adultos podemos hablar tranquilamente mientras los niños juegan. ¡Ah, muy bien! Este es el centro de juegos blandos, donde todo es tan blando que los niños pueden saltar, mecerse, aplastarse, deslizarse, y jugar. Esto es maravilloso. Los niños se están divirtiendo mucho. Sí, espero que podamos sacarlos a todos al final. Los niños han estado jugando todo el día. Hora de ir a casa, niños. Fue una gran fiesta, ¿no es cierto? Sí. ¿Se divirtieron mucho? Sí. ¿Están listos para ir a casa? ¡No! ¡Ay, no! Ellos nunca vendrán solos, Mamá Liebre. Solo hay una manera de hacerlo. ¡Ir por ellos! ¡Buena suerte! ¡Estoy atorada! ¡Ayuda! ¡No te preocupes, entraré! ¡Ya casi llego! ¡Ay, no! ¡También estoy atorada! ¡Ayuda! ¡Hola! El señor elefante vino a recoger a Edmond Elefante. ¡Señor elefante! ¡Ayuda! ¡Estamos atoradas! No hay problema, señoras. Yo la sacaré. ¡No, no! ¡Te atorarás! ¡Es una trampa! ¡Oh! ¡Estoy atorado! Papá Cerdito, Peppa y Susie vinieron a recoger a George. ¡Ah! ¡Qué niños tan bien portados! ¿Dónde están sus papás? ¡Ayuda! ¡Estamos atorados! ¡Oh! ¡Esto siempre me pasa a mí! ¿Me va a pasar a mí también esta vez? Si entro, también quedaré atrapado. Susie y yo podemos entrar. Somos más pequeñas. Qué amable de su parte, pero es mi deber. Como adulto, debo hacerlo. ¡Pero papi! No te preocupes, Peppa. Si me atoro, llamaré a servicios de rescate. Ah, sí. Me atoré. Pero tengo mi teléfono. Hola, ¿servicios de rescate? Oh, ¿también estás aquí? Sí, estoy un poco ocupada en este momento. Entonces no hay nadie que nos rescate. Estamos aquí, papi. Rescataremos a los adultos. Me hacen cosquillas. ¡Así! Muchas gracias, Peppa y Susie, por rescatarnos. Hip, hip. ¡Hurra! Ahora todos podemos ir a casa. Los pequeños regresaron al área de juegos. Peppa, ¿puedes ir por los niños, por favor? Sí, papi. Pero queremos jugar un poco primero. Peppa y Susie adoran el patio de juegos blandos. Todos adoran el patio de juegos blandos. Mundo miniatura. Mamá y papá cerdito llevan a Peppa, George y Susie a visitar Mundo miniatura. Papi, ¿qué es un mundo miniatura? Es un mundo igual al mundo real, Peppa, pero muy pequeño. Será divertido y educacional. ¿Es real con verdadera agente miniatura que vive en él? No, es solo un juego. Si todo ahí es miniatura y pequeño, entonces seremos gigantes. Y les diremos, hola, agente miniatura. Y ellos gritarán, ¡ah, gigantes! No puede esperar a llegar a ese lugar. ¿Cuál es el problema, señor Toribio? No hay problema, mamá cerdita. Solo que estamos cavando en el camino. ¿Se tardarán mucho? Nos tardaremos lo que sea necesario. Pero hoy iremos al mundo miniatura. Oh, me encanta mundo miniatura. Todo está en miniatura y educativo. Eso es importante. ¡Adelante! Gracias, señor Toribio. ¡Gracias! ¡Alto! Pero los dejó pasar a ellos. Pero ellos irán a Mundo miniatura. ¡Es importante! Bienvenidos a Mundo miniatura, donde todo es demasiado pequeño y muy educativo. Asómbrense con el mundo de lugares famosos. ¡Guau! Estas son copias exactas de edificios reales famosos, pero más pequeños. ¡Oh! Este es el Big Ben, y junto a él está la Torre Eiffel. Es muy similar a la verdadera. Y las pirámides, la ópera de Sidney, la Estatua de la Libertad y el Kremlin. Pero estos famosos edificios no están todos en la misma calle en la vida real. ¡Oh, no! Se aprende algo nuevo todos los días. ¡Oh! ¡Miren eso! Esta es la zona acuática. ¡Oh! Tiene pequeños botes. Y hasta una señora liebre miniatura. ¡Bote! ¡Bote! ¡Venga aquí por sus botes! Sí, este es otro de mis tantos trabajos. Esta se parece mucho a la isla de los piratas. Y tiene piratas. ¡Yujú! ¡Yujú! ¿Qué fue eso? ¡Dinosaurio! Esta es la tierra de los dinosaurios. ¡Guau! Así es como se veía el mundo hace mucho tiempo, antes de que hubiera casas y autos. Este es un tiranosaurio rex. Y por allá hay un triceratops. Uno es herbívoro y el otro es un carnívoro. ¡Oh, miren! Están jugando juntos. Así como lo hacían en su tiempo. ¡Fantástico! Todo aquí es exactamente como fue hace millones de años. Excepto por el tren. ¡Todo se guardó! ¡Ahí está de nuevo, señorita liebre! ¡Conduciendo el tren! ¡A todo vapor! ¿A dónde va ahora? A la tierra moderna miniatura. ¡Cliquiti-clac, cliquiti-clac, el tren puede avanzar! ¡Lanzan nubes por montón, cliquiti-cliquiti-clac! ¡Aquí es donde vivimos, Peppa! ¡Sí! Hay casas, autos, colinas y árboles. Y trenes y aviones y botes. Es un mundo ajetreado. Las 24 horas al día. ¡Ah! ¡Oh! ¡Se descompuso! ¡No, no! ¡Miren allá! ¡Alto! ¡Es un señor Toribio Miniatura! ¡Que cabe en el camino! ¡Eso fue lo que nos pasó cuando veníamos aquí! Mundo Miniatura es como el mundo real. Hasta el más pequeño detalle. ¡Estamos cavando el camino! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hora de dormir! Ya es casi hora de dormir. Peppa y George terminan de merendar. Papá cerdito. ¡Ay, lo siento! Estoy cansado. Fue un largo día. George y yo no tenemos mucho sueño. ¿Podemos jugar en el jardín? Pero es casi hora de dormir. ¿Podemos jugar afuera por un momentito? Por favor, mami. Por favor, papi. ¡Ja, ja! ¡De acuerdo! Pero deben regresar cuando mami los llame para bañar. No sé de dónde sacan tanta energía. Peppa y George juegan el último juego antes de irse a dormir. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, George! ¡Hay muchos charcos de lodo! Peppa y George están usando sus botas. Van a saltar en los charcos de lodo. A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo. A George le fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Mira! ¡El charco más grande del mundo! ¡Qué enorme y gran charco! ¡Ja, ja, ja! ¡Peppa! ¡George! ¡Hora de bañarse! ¡Mami, papi! ¡Encontramos el charco de lodo más grande del mundo! ¡Eso veo! ¡Rápido, a la ducha! ¡Oh! ¿Podemos jugar un poco más, por favor? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Es hora de bañarse! ¿Tú y George tienen sueño? No, papi. La verdad no tenemos nada de sueño. ¡Ja, ja, ja! Peppa y George tal vez no tengan sueño, pero yo sí. ¡Yo sí! ¡Oh! Antes de la hora de dormir, Peppa y George se bañan. ¡Ja, ja, ja! Mami, ¿nos podemos quedar en la bañera solo un poco más? ¡Ja, ja, ja! ¡El baño se acabó! Ahora tienen que limpiarse los dientes. Antes de ir a dormir, Peppa y George se pillan sus dientes. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A Peppa y a George les fascinan los cuentos. Cuando Peppa se acuesta, siempre arropa a Teddy con ella. Cuando George se acuesta, siempre arropa al señor dinosaurio con él. ¿Ya quieren dormirse? No, papi. Necesitamos muchos, muchísimos cuentos. Papá Cerdito les va a leer un cuento. ¿Ahora qué libro quieren? ¡Ja, ja, ja, ja! El libro del mono rojo. ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Les voy a leer el libro del mono rojo. A Peppa y George les agrada el libro del mono rojo. Había una vez... ¡Ugh! Lo siento, papá Cerdito. Había una vez un mono rojo. Y este mono rojo se bañó, se limpió sus dientes, se fue a la cama y pronto se quedó dormido. Buenas noches, mono rojo. Peppa y George están dormidos. Buenas noches, Peppa y George. Que duerman bien. Ahora que Peppa y George duermen, papá y mamá van a ver la televisión. Y ya es hora del asombroso señor papas. Tenía ganas de ver este programa. El asombroso señor papas siempre está listo para la acción. ¡Corre veloz! Salta alto. ¡Nunca duerme! Es hora de dormir para Peppa y George. Y parece que también es hora de dormir para mamá y papá. ¡Vacaciones! Peppa y George se van de vacaciones a estar empacando sus maletas. No pueden llevarse todo. Pero tenemos que llevarnos nuestros juguetes, papi. ¡Oh, oh, oh! Solo lleven los importantes. Bueno. Me llevaré a mi osito. Y George se lleva... ¡Dinosaurio! ¡Arr! Mamá Cerdita empaca una gran maleta para las vacaciones. ¡Guau! Son muchas cosas, mamá Cerdita. ¿Segura que necesitamos todo? Sí, todo es muy importante. Muy bien. Es Suzy Oveja. Hola, Peppa. ¿Quieres salir a jugar? No puedo jugar hoy, Susy. Porque me voy de vacaciones. Oh, ¿a dónde vas? No lo sé. A un lugar donde haya vacaciones. Eso suena bien. Oh, abuelo y abuela. ¿Qué hacen aquí? Pues vinimos por Goldie el pez. Vamos a cuidarlo mientras están de vacaciones. Aquí está Goldie. No lo alimentes mucho, abuela. Bueno, Peppa. Es el señor Toribio en su taxi. Sí, llevará a Peppa y a su familia al aeropuerto. Hola, papá Cerdito. Déjenme ayudarlos con esta maleta. Está pesada. ¿Están seguros que necesitan todo eso? Sí, todo es muy importante. ¡Adiós! 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 Este es el aeropuerto. ¡Adiós! ¡Que disfruten sus vacaciones! Boletos, por favor. Aquí están. ¿Tienen maletas? Sí, y temo que esta es un poco pesada. No se preocupe. Solo póngala en la báscula. ¿Tiene algo valioso adentro? No. ¿Hay más? ¡Sí! Pueden llevarse esas maletas en el avión con ustedes. Solo fórmense en la fila de allá. Esta es la máquina de rayos X. ¿Qué es esto, papi? Es una máquina que ve el interior de las cosas. ¡Oh! Pongan sus maletas ahí, por favor. ¡Mira! ¡Es mi maleta! ¡Con mi asito adentro! ¡Dinosaurio! ¡Esto es magia! Este es el avión que llevará a Peppa y a su familia de vacaciones. ¡Avión! A George le gustan los aviones. Bienvenidos a bordo. Esperamos que disfruten el vuelo el día de hoy. ¿Puedo sentarme junto a la ventana? ¡Claro que sí, Peppa! Sí, George. También puedes sentarte junto a la ventana. Habla el Capitán Emergencia. ¿Todos están listos? ¡Sí, Capitán Emergencia! ¡Entonces, vámonos! ¡Sí! ¡Mira, osito! ¡Volamos! ¿Qué es lo que ves por la ventana, Peppa? Hay muchas nubes y llueve. ¡Ah! ¡Y ahora hay sol! ¡Eso es porque estamos sobre las nubes! ¡El avión vuela cada vez más y más alto! ¡Ah! ¿Vamos a volar hacia el sol? No, pero vamos a un lugar muy soleado. ¡Un día de invierno! ¡Hoy hace mucho frío! Peppa y George están usando sus gorros, bufandas, abrigos, guantes y botas. ¡Mira, George! ¡Los árboles no tienen hojas! En la época de invierno, los árboles pierden sus hojas. Peppa y George encuentran un charco de lodo. A Peppa y a George les fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Yo primero! Hace tanto frío que el charco se convirtió en hielo. Está muy resbaloso. No es gracioso. Aquí están Mamá Cerdita y Papá Cerdita. ¡Qué bien! ¡Un charco de lodo! A Papá Cerdito le fascinan los charcos de lodo. ¡Espera, papi! ¡Eso estuvo cerca! Por suerte, tengo un muy buen equilibrio. Papi, los charcos están congelados hoy. No podemos saltar en ellos. No importa. Vamos a darle pan a los patos. ¡Hurra! A Peppa y a George les agrada alimentar a los patos. ¡Hola, señores patos! ¡Tenemos algo de pan para ustedes! A los patos les gusta el pan. Hace tanto frío que el estanque se congeló. El hielo está muy resbaloso. Disculpen por reírme, señores patos, pero es muy gracioso. Ya comienza a nevar. ¡Nieve! A Peppa y a George les agrada la nieve. ¡George! ¡Vamos a atrapar copos de nieve! A Peppa y a George les gusta atrapar copos de nieve. ¡George atrapó un copo de nieve! Peppa atrapó un copo de nieve. Aquí llega Susie en su trineo. ¡Sí! ¡Hola, Peppa! ¡Guau! ¡Susie, eso se ve divertido! Nos estamos deslizando en la gran colina. ¡Hay mucha nieve allá! ¿Quieren subir a la gran colina y ver cómo se deslizan? ¡Sí, vamos! Peppa y sus amigos se deslizan en la gran colina. ¡Sí! ¡Yujú! ¡Ay no! ¡George se resbaló en la colina! ¡Te ves gracioso, George! George no cree que se vea gracioso. Es muy fácil resbalarse en la colina. Tal vez deba cargar a George. Papi, ¿me puedes cargar también? Está bien, Peppa. Solo ten cuidado. No te vayas a resbalar. No te preocupes, mamá cerdita. Recuerda que tengo un excelente sentido del equilibrio. ¡Hagamos una carrera! ¡Sí! En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Sí! Llegamos a la punta de la gran colina. Ve con cuidado. No te vayas a resbalar, papá cerdito. No me voy a resbalar. Papá se convirtió en un gran trineo. Peppa y George son los ganadores. ¡Muy bien, Peppa! Gracias. Mi papá se convirtió en un gran trineo. Esto no es divertido. Es un poco divertido, papá cerdito. Supongo que es bastante gracioso. ¡La excursión! Peppa y sus amigos van de excursión. ¿Niños? ¿Niños? Atención, por favor. Vamos a ver si todos están aquí. Peppa y George. ¡Aquí! Rebeca y Richard Liebri. ¡Aquí! Sucia oveja. ¡Aquí! Cebra Zoe. ¡Aquí! Dani perro. ¡Aquí! Emilia elefanta. ¡Aquí! Pedro Pony. Pedro Pony no está. Disculpe el retraso. Pedro, casi pierdes la excursión. Lo siento, señora Cacela. No importa. Llegas justo a tiempo. Todos a bordo. La señora Liebre es la conductora del autobús. ¡A toda máquina! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Niños, atención, por favor. Hoy vamos a ir de excursión a las montañas. ¡Hurra! ¿Todos tienen sus loncheras? ¡Sí, señora Cacela! Señora Cacela, ¿podemos comer nuestro almuerzo ahora? Peppa, comeremos el almuerzo al llegar a las montañas. Peppa, ¿sabes qué tienes en tu lonchera? Una manzana roja. Yo tengo una manzana verde. ¡Vamos a cambiar! Está bien. Peppa, Susi, ¿qué están haciendo? Susi me dijo que abriera mi lonchera. Peppa dijo que cambiéramos manzanas. Está bien, pero por favor, guarden algo de comida para el día. ¡Sí, señora Cacela! El autobús llega al pie de las montañas. El camino está muy empinado. ¡Vamos, autobús! ¡Lo puedes lograr! ¡Vamos, autobús! ¡Hurra! Peppa y sus amigos están en lo más alto de la montaña. ¡Observen qué vista! ¡Guau! 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 ¿Quién dijo eso? Es tu eco. ¿Qué es mi eco? Un eco es el sonido que escuchas cuando hablas fuerte en las montañas. Así. ¡Yorlelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Guau, guau! Los ecos son divertidos. Ahora nuestro picnic. A Peppa le gustan los días de picnic. A todos les gustan los días de picnic. ¿Y los patos? Siempre aparecen cuando estamos de picnic. No, Peppa. Los patos no viven en lo alto de las montañas. ¡Oh! ¡Hola, señores patos! ¿Quieren un poco de pan? Los patos tienen suerte hoy. Hay mucho pan. Los patos comen muy rápido. ¡Buen provecho! ¡Hora de ir a casa! ¡Todos a bordo! ¡Es hora de ir a casa! ¡Todos tuvieron un gran día! ¡Vamos a cantar una canción! ¿Podemos cantar la canción de Bing Bong? ¡Oh, oh! ¡Por favor, señores, señores! ¡Cantemos la canción Bing Bong! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Tocamos con ritmo! ¡Y cantamos también! ¡Con un bing, aquí, un bon, aquí, y un bing! ¡Bom, bing, bo! ¡Bing, bom, bing! ¡Bing, bom, bing, glu, glu, glu! ¡Bom, bing, bo! ¡Bing, bom, bing! ¡Bing, bom, bing, glu, glu, glu! Paseo en globo. Es día de feria en la escuela. La señora Liebre vende los boletos. Ven y participen. El premio mayor es su paseo en mi globo aerostático. ¡Guau! ¡Suena divertido! ¿Me da un boleto, por favor? El boleto azul gana... un auto de juguete. Bien hecho, Dani. ¿Me da un boleto, por favor? Gracias, Peppa. ¿Qué quieres ganar? ¡El paseo en globo! ¿No sería mejor ganar el pastel casero de chocolate? A Papá Cerdito le fascinan los pasteles caseros de chocolate. El boleto rojo gana... el paseo en globo. ¡Hurra! ¡Todos a bordo en el globo! Díganme cuántos pasajeros son. Cuatro, por favor. Y Teddy. ¡Dinosaurio! Oh, y una Teddy y un dinosaurio. Así son seis. ¡Todos a bordo! ¡Deprisa, papá cerdito! ¡Ya nos vamos! ¡Rápido, papi! ¡Listos para volar! ¡Todos a su lugar! ¡A toda velocidad! Muy impresionante, señora Liebre. Debes ser una pilota experta. La verdad, no. Esta es la primera vez que vuela un globo. ¡Sosténganse! La señora Liebre caliente el aire del globo para que se eleve hacia el cielo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿A alguien le gustaría leer el mapa? Yo lo hago. ¿Estás seguro, papá cerdito? Soy muy bueno leyendo mapas. Oh, este está un poco complicado. ¿Nos elevamos más? ¡Sí, por favor! ¡Más alto, más alto! El globo se eleva hacia lo alto. ¡Oh! ¿A dónde se fue el cielo? No te preocupes, Peppa. Estamos pasando por una nube. ¡Oh! ¡Guau! ¡El cielo ya regresó otra vez! ¡Guau! Lindo globo, lindo globo, lindo globo, que eres grande como un sol. Vuela así en el cielo estás. Vuela así contigo estoy. Mira, Teddy, estamos volando muy alto. Peppa, ten cuidado de no arrojarme. ¡Teddy! ¡Arrojé a Teddy! ¡Oh! No te preocupes, Peppa. Vamos a rescatar a Teddy. Sosténganse todos. ¡Vamos a bajar! La señora liebre hace que el fuego descienda para que rescaten a Teddy. No veo a Teddy por ningún lado. ¡Ahí está! ¡Teddy cayó en un árbol! Puedo usar esta ancla para rescatar a Teddy. Despacio, despacio. ¡Lo tengo! Papá cerdito rescató a Teddy. ¡Teddy! ¡Hurra! ¡Ay, no! ¡Nadie ve hacia dónde van! ¡Cuidado! ¡Árbol a la vista! ¡Sosténganse! Primero Teddy se atoró en un árbol. Y ahora nosotros también nos atoramos. Papá cerdito, ¿sabes en dónde estamos? Estamos perdidos, ¿no es así? Sí. ¡Miren todos! ¡Ahí está la casa de los abuelos! ¡Sí! ¡Debemos estar en el jardín del abuelo! ¡Tal como lo pensé! ¡Hola abajo! ¡Abuela cerdita y abuelo cerdito! ¡Por todos los cerdos! ¡Bienvenida, señora liebre! ¡Ah! ¡Auxilio, por favor! ¡Abuelo! ¡No podemos bajar! ¡No se preocupen! ¡Yo tengo una escalera! ¡Hurra! Todos bajan del gran globo. ¡Abuela, abuelo! La señora liebre nos llevó de paseo en su gran globo. ¡Qué emocionante! Me temo que lo más emocionante que podemos ofrecerles es un trozo de mi pastel de chocolate casero. ¿Pastel de chocolate casero? Eso sí es emocionante. Ese fue el mejor pastel de chocolate casero. ¡A la isla de los piratas! Abuelo cerdito lleva a Peppa y a sus amigos a pasear en su bote. ¡Todos a bordo! ¡A la orilla, pirata abuelo! ¡A toda máquina! ¡Hasta pronto! Peppa y sus amigos traen puestos los salvavidas. George, puedes usar mi gorro de pirata. Hoy navegaremos a la isla de los piratas. Si tenemos suerte, podremos encontrar tesoros escondidos. La isla de los piratas se escucha que es un gran lugar. ¡Tierra a la vista! ¡Llegamos! ¡A la isla de los piratas! ¡Hurra! ¿Qué es eso? Es un detector de metales que localiza tesoros escondidos. ¡Uuuh! Abuelo cerdito usa el detector de metales para buscar tesoros escondidos. ¡Ajá! El detector de metal encontró algo. Vamos a desenterrarlo. ¡Es una moneda pequeña! ¡Tesoro! ¡Hurra! Vamos a buscar más. ¡Ajá! Encontramos algo más. Se escucha grande. Por todos los cerdos, esta caja de tesoro está muy pesada. ¡Ay, no! Eso no es un tesoro escondido. Es un viejo carrito de compras oxidado. ¡Oh! Tal vez ya fue mucho buscar tesoros. ¿Quién quiere ayudar a construir un gran castillo de arena? ¡Yo! ¡Yo! ¡Qué buena idea, Abuela Cerdita! Voy a revisar el bote. Abuela Cerdita va a ayudar a los niños a construir un gran castillo de arena. Y el abuelo hará otras cosas importantes en el bote. ¡Ah! ¡Qué agradable! ¡Ay! Tal vez cierre mis ojos por un momento. La abuela y los niños hacen un gran castillo de arena. Se necesita mucha arena, pero mucha arena. Utilizan cubos para hacer las torres del castillo. ¡Qué maravilloso castillo! ¡Horra! ¡Hora de ir a casa! ¡Oh! ¿A dónde se fue el bote? ¡Mira, Abuela! ¡Ay, no! ¡El abuelo se quedó dormido! ¡Y el bote se está alejando! ¡Tenemos que despertar al abuelo! ¡Griten lo más fuerte que puedan! ¡Abuela Cerdita! ¡Cerdita! ¡Cerdita! ¡Ay, no! ¡El abuelo todavía sigue dormido! ¡El abuelo ya está muy lejos para escucharnos! ¡Estamos varados en la isla de los piratas! ¡Ahora somos náufragos! ¡Vamos a estar aquí por muchos años! Todos tendremos que comer frutas exóticas y bayas. Y tendremos que comer insectos y caracoles. ¡Eh! Los padres están aquí para recoger a los niños. ¿Dónde estoy? ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Se divirtieron, Abuelo? Sí. En realidad, olvidé algo allá atrás. Regreso en un instante. ¡Miren! ¡Es el abuelo! ¡Estamos salvados! ¡Hurra! ¡Bienvenidos a bordo, mis amores! ¡Qué susto, Abuelo! Creímos que nos habías dejado. Lo siento mucho, Abuela Cerdita. La siguiente vez prometo no dormirme. ¡Adiós, Isla de los Piratas! ¡Nos vemos pronto! Me agrada la Isla de los Piratas. ¿Volveremos algún día? ¡Oh, claro que sí, Peppa! ¡Hurra! ¡De vacaciones! La familia de Peppa está de vacaciones en una casa rodante. ¡Buenos días, mis cerditos! ¡Buenos días, papá cerdito! ¡Me encanta acampar! Ya que estamos en el campo, podemos disfrutar el día con la naturaleza. Buena idea, mamá cerdita. Vamos a ver un programa de naturaleza. Una de las maravillas de la naturaleza son los pájaros. ¡Ah, qué bonito! ¡Vete! ¡Vete de aquí, pajarito! ¡No nos dejas escuchar la tele! ¡Ah, papá cerdito! ¡No tiene caso que estemos de vacaciones solo viendo televisión! ¡Eso lo hacemos en casa! ¡Ah, tienes razón, mamá cerdita! Hay muchos lugares divertidos para ir. Como al mundo del árbol. ¿Qué es el mundo del árbol? Es un mundo lleno de árboles. Eso suena aburrido. O está la ciudad de las papas. ¿Qué hay en la ciudad de las papas? Es una visita al campo de las papas. Y después te invitan a probarlas. ¡Parece interesante! Oh, está Patolandia. ¿Y qué hay ahí? Es un río muy grande, lleno de patos. ¡La ciudad de los patos! ¡Vamos a la ciudad de los patos! A Peppa y a George les gustan los patos. ¿Cómo llegamos a la ciudad de los patos? El navegador nos lo dirá. Hola, ¿a dónde vamos hoy? ¡A la ciudad de los patos! Continúen por la carretera en línea recta. Vamos a ver los patos en la casa rodante. Bienvenidos a la ciudad de los patos. ¿Cuántas entradas quieren? Dos adultos y dos niños. ¡Que disfruten a los patos! ¿En dónde están? Quizás estén de vacaciones. ¿Por qué no comemos de una vez? Los patos siempre aparecen cuando... Cuando sacamos la comida, papi. A Peppa y a George les fascina tener día de picnic. ¡Miren! ¡Ya llegaron los patos! ¡Espera, papi! ¡Tenemos que darles pan de comer! ¡Está bien! ¡Hola, señora pata! ¡Vienen más patos! ¡Vinieron todos sus hermanitos! ¡Y por aquí vienen más! ¡Estos dos son los abuelitos! ¡Y estos son los tíos y tías! ¡Se acabó! ¡Ya no hay más comida! Patos, den las gracias a papá cerdito. ¡No tienen nada que agradecer! ¡Me encanta este lugar! ¡Es hora de regresar a casa! ¿Cuál será el camino más corto para volver? Siga hacia adelante por el río. ¡Oh! ¿Estás segura? Sí. Conduzca hacia el río. ¿Quiere que vayamos por el río? Sí, pero eso es absurdo. Por favor, presione el botón azul. ¡La casa rodante se mete al río! ¡Nuestra casa rodante se convirtió en un barco! ¡Esto no me lo esperaba! Bienvenidos al vehículo del futuro. ¡Miren! ¡Ahí está Gran Perro y Danny Perro! ¡Papá cerdito a la vista! ¡Hasta la vista! ¡Vamos por el río en la casa rodante! ¡Ja, ja, ja, ja! Suba por la siguiente colina. Ha llegado a su destino. ¡Llegamos a casa! Gracias por tan buenas vacaciones, cazarrodante. Fue un placer atenderlos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me gusta ir de vacaciones. Pero lo que más me gusta es regresar a nuestra casita. Buenas noches, mis cerditos. ¡Buenas noches! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El campamento! Peppa y sus amigos irán al campamento de la escuela. ¡Señora Gacela! No me siento muy bien. El autobús brinca mucho. ¡Ay, no! Pedro Pony se siente un poco mareado. ¡Pobre Pedro! Ven y siéntate aquí conmigo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo! ¿Así estás mejor? Un poco mejor. Señora Gacela. Oh, ¿tú también te sientes mal, Zoe? Tal vez un poco más tarde me puedo sentar con usted, por si acaso. ¿También puedo sentarme con usted? ¿Y yo? Lo siento, niños. No pueden sentarse todos conmigo. ¡No! No importa. Ya llegamos al campamento. ¡Hurra! ¡Feliz campamento a todos! ¡Hurra! Este es nuestro campamento. Respiren el maravilloso aire fresco, niños. ¡Ah! 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 ¡Excelente respiración! Ahora, vamos a poner nuestras tiendas. Peppa y sus amigos ponen sus tiendas. Niños, cada uno debe encontrar un compañero para compartir su tienda. Susi, ¿podemos compartir la tienda? La voy a compartir con Zoe. Oh. Lo siento, Susi. La voy a compartir con Rebeca. Rebeca, dijiste que ibas a estar conmigo. Ah, sí. Emilia, ¿tú con quién vas a compartir la tienda? Ah, con Zoe. Está bien. Bien. Ahora puedes compartirla conmigo. Está bien. Ahora, necesitamos ramas secas para hacer una fogata. Nosotros vamos por ramas. Pero Pedro y yo queremos ir por ramas. ¡Claro! Todos pueden recoger ramas. Peppa y sus amigos recogen ramas para la fogata. ¡Maravilloso! Ya es de noche. Peppa y sus amigos están sentados alrededor de la fogata. Niños, vamos a cantar una canción. ¡Sí! La canción Bing Bong, por favor. Oh, no estoy segura. Por favor, señora Chasera. Cantemos la canción Bing Bong. Muy bien. ¡Oh! Tocamos con ritmo y cantamos también. Con un bing y un bong y un bing. ¡Bong, bing, bong! ¡Bing, bong, bing! ¡Bing, bong, bing, bong, bing, 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 bing. ¡Bong, bing, 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 b sus bolsas de dormir. Tengo una lámpara. Y yo. Atención, niños. No más risas, por favor. Peppa, ¿sabes qué es ese ruido? No lo sé. Ahí está de nuevo. Susi, ¿a dónde vas? Señora Gacela, tengo un poco de miedo. Oh, ¿quieres entrar? Sí, por favor. Señora Gacela, creo que también tengo un poco de miedo. ¿Puede entrar con usted? Por supuesto. Creo que tendré miedo más tarde. Tal vez yo también tenga miedo. Y yo. Entren todos. ¿Podemos cantar la canción Bing Bong, por favor? Muy bien. Tocamos con ritmo y cantamos también. Con un bing y un bong y un bing. Con un bing y 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 un bing. Gracias.